Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que estén muy 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 bien Y no sé qué pasa conmigo, que no hice el video de la intro Del saludo se me olvidó por completo, pero ahí viene la intro ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos? Nuestra primera rodada oficial en un bocho ¡Futas! Estuvo hermosa para mí Para mí, para hacer mi primera rodada fue increíble La verdad fue increíble Se grabó apenas hace unos cuantos días Yo pues no sé por qué no hice la intro Apenas le estoy diciendo que te voy a grabar el video Que estoy editando el video más bien Hasta me corté el cabello, se cambia, se ve mucha diferencia Pero amigos, es un video muy increíble para mí Donde van a ver unas naves, unos bochos Hay un bocho en específico que dije ¡Uf! ¿Cómo me hubiera gustado que el mío esté así? Yo no me llevé el mío ¿Por qué? Pues es que era una rodada y a mí me dijeron Si quiero yo no puedo llevar el mío, ¿no? Porque soy parte de mi club Pero yo dije, no, como que siento que no Mi bocho como que va a estar muy opaco, ¿no? Porque está muy sencillito Y pues no es porque desprese a mi bocho, ¿no? Pero dije, algún día lo voy a llevar con usted súper bien Y me llevé el bocho de mi amigo el mecánico El chapupote, le decimos Y mi compa se llevó el otro bocho de mi amigo el mecánico Su consentido, que ahorita van a ver los dos Así que yo me llevé el bocho negro Y es una rodada muy especial Porque fue la primera vez que fui Y fue la primera vez que me llevé a mi papá Porque mi papá era el dueño anterior del bocho Él me enseñó el gusto de los bochos Y me lo llevé Convivimos un poco Dimos unas paraditas Una rodada muy sencilla Aquí por el municipio de Texcoco Por lo de la pandemia esta Y pues con medidas de precaución Así que sin nada más que decir amigos Espero que les guste este video Y comencemos Y listo amigos Como pueden ver Esta es mi primer rodada oficial Ahí tenemos Un bocho Un yeta Otoyeta Bocho 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 El bocho de mi jefe El consentido Otro 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 Una carillita El bocho consentido De mi jefe El chapopote El que yo traigo Más bochos Y más bochos Una rodada hermosa Que ahorita se los voy a compartir Como va a estar la onda Y como pueden ver Como pueden ver Es el nivel que traemos ahorita Ahí empezamos Desde el chapopote De club Este caribe del 88 Este bocho Este de aquí El consentido de mi jefe Su bochito naranja Del 73 Ese bochito Y todos los demás Son los que están En esta pequeña Y hermosa rodada Vean nada más Que belleza De vehículos Puro Volkswagen Ese bochito Ese bochito Como me gusta Está hermoso Está precioso Me gusta su estilo Y ahorita hay unos bochos Más hermosos Vamos a verlos Vean nada más Que belleza De vehículos Ese bocho Ese virus Trae buen equipo Y nada más Que preciosas naves Vamos a ver Ese virus A la verga Que motorcito Este bochito también Está chulo Está chulísimo Este Este Es porque Este Para el polvo ¡Suscríbete al canal! Música 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 Este es el que yo traigo hoy Este yo lo traigo hoy No traje el mio Pero traje este Música 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 Yo traigo este, este güey es de mi club. Este no manches, está genial, sus rines, miren qué belleza. De este también sus rines, miren nada más. Uy, ese virus que viene aquí no tiene madre. Miren nada más que un virus. Miren. Está buen sonido, está buen todo. Amigo, chef de audio man, ¿qué dices de este sonido? ¿Cómo lo ves? No te quiero decir, no te quiero decir. Pero tú eres la excepción. Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no. Y aunque todo salga, solo te quería decir. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!